Las aguas de un arroyo, aéreo temblar, y en su frente clara, matrucha de brillar. Nadaba el pececillo, inquieto y saltador, sin ver que le espiaba, un cauto pescado. Sin ver que le espiaba, un cauto pescado. La limpia transparencia, me pedía a ver, que el cero de fronca, de cerca y sin morder. Cansado de una treta, el pescado volvió, y del lado otro al punto, las aguas enturbió. Y del lado otro al punto, las aguas enturbió. La cara se alegraba, del pececillo, al ver la caña que afilaba. Y pronto, el otro con dolor, al pobre pececillo, curando en el alto el rodillo. Y triste y opinión, mi corazón sentí. Y triste y opinión, mi corazón sentí. ¡Gracias!